Una manera grandiosa de practicar los números con un niño es usar un juego de adivinanzas. Usted puede pensar en un número cualquiera y darle pistas al niño para ayudarlo a adivinar cuál es. Digamos que usted elige el número 9. Le puede dar una pista como por ejemplo, el número está entre el 8 y el 10. Si el niño necesita de más pistas, puede decir algo como, el número rima con nieve. Puede continuar dando pistas al niño hasta que lo adivine correctamente. Jugar este juego ayudará al niño a obtener una comprensión más profunda acerca de los números. Gracias. 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 Gracias.